¿Y no sabe con quién se metió? 50.000 votos ¡Apágalo, feo! ¿Antepeantes a mí? Como el viejo dicho polombiano, usted no sabe quién soy yo de p*** ¿Usted no sabe quién soy yo? Una joya Yo vivo en el barrio Casablanca En la localidad de Ciudad Bolívar, como les decía, mi rutina es de acuerdo al turno que yo tenga Yo soy de aquí de Bogotá, tengo 52 años, ya estoy mucho El Ángel Azul viene de una compañera que salvó a un muchacho Disculpeme Hola jefe, bien, sí señora Arriba en voz izquierda, ahí sobre los puentes, listo Buenos días En el día de hoy estamos haciendo una recuperación del espacio público, de a la misma vez limpiando el entorno del ciudadano habitante de la calle La idea es que nosotros no estamos destruyendo los cambios, solamente haciendo el aseo del entorno, no es más Eso era todo Todo bien dijo eso Estaba bien, bacano La idea te bendiga Esa era la nota ya En la calle duré 10 años, desde la edad de 6 años hasta los 17 años Y ya con todas las oportunidades y el proceso de cambio que me han hecho y las reformaciones y todo eso Bueno, no me han cambiado la cara porque ya me quedo así, pues ya milagros no hacen Camilo, por lo menos Camilo, Camilo ha ido, ha ido a los hogares, pero como hay veces que tienen sus actividades y ellos no van Para mí es muy excelente porque hay personas que están pendientes de uno, en cambio hay otros que no valoran eso Como en todo siempre hay incomodidad porque uno llega embriado y quiere entrar como perro por su casa Pero sabe que ahí siempre hay una disciplina Acá no Para que ellos vayan a los hogares es totalmente voluntario, si eso no es a la fuerza, no es a las malas, no Siempre uno los persuade, los persuade hasta que ellos se animan y van y ellos algunos han ido, escoja la carita Y se toma la foto con él Y se toma la foto No es la autoestima, como usted dice La autoestima Que alguien nos tiene en cuenta No importan sus condiciones en que se encuentren De corazón, los ángeles azules, estamos para salvar vidas No importan sus condiciones en que se encuentren